Ahora nos vamos hasta Chimbote, una joven se salvó de ser asaltada mientras caminaba rumbo a su casa. Mire bien, el delincuente que bajó de una mototaxi va contra su víctima, pero cuando estaba a punto de robarle el celular, la joven se percata y sale corriendo. Al ladrón, al no poder concretar el asalto, continuó su camino hasta encontrar a su cómplice que lo esperaba metros más adelante. Y claro, la mujer asustada no le quedó otra opción que correr y por poquito es víctima de la delincuencia.